¡La Sabrosona! De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. Te acompañamos con buenos programas y buena música. Te complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. Te acompañamos con buenos programas y buena música. Te acompañamos con buenos programas y buena música. De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. ¡La Sabrosona! 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 Les acompañamos con buenos programas y buena música. Les complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. ¡La Sabrosona! De zona en zona se está escuchando la Sabrosona. ¡La Sabrosona! 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 ¡La Sabrosona!